Tenemos que comenzar hablando de un femicidio que ocurrió en El Palomar. Una mujer de 24 años fue asesinada, apuñalada, junto a su hijo de 2 años. Así es, estamos en vivo con este tema y está trabajando Leila Aydar en el lugar. Leila, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo te va? Bienvenida, desgraciadamente, en esta situación, ¿no? Roberto, ¿cómo estás? Conmoción acá en El Palomar, porque esta chica era muy buena vecina. Estamos recabando datos. Sabrina tenía 24 años, su nene tenía 3, dicen algunos, dicen que tenía 3, otros 2. Lo cierto es que ella vivía con sus dos hijitos, una nena que están buscando en este momento. A las 2 de la mañana, aparentemente, llegó el exnovio o el novio, todavía no podemos saber, a la casa y llamó a la policía porque encontró el cadáver de Sabrina y de su hijito. En este momento, la policía está buscando intensamente, ustedes ven que hay un camión de bomberos enfrente de la casa, está buscando a la nena en algún lugar porque está desaparecida. Ella vivía con los dos chiquitos y, según versiones, también vivía con su hermano, que es quien llevaba a los hijos al jardín, quien la ayudaba. Eran muchos hermanos, su mamá había muerto hace poco tiempo. Y también hay testimonios que indican que ella en algún momento había aparecido con golpes, con moretones, pero que, bueno, parece ser que nunca se hizo una denuncia. Ella evadía un poco el tema. El hallazgo fue realmente macabro porque encontraron primero a ella en la cama y después al chiquito debajo de una frasada. Realmente un apuñalado, no sirve contar realmente ni cuántas apuñaladas le dieron ni cómo aparecieron porque realmente es muy morboso. Aproximadamente a las 2 de la mañana se habrían escuchado gritos, una discusión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, nadie llamó a la policía. Recabamos algunos datos, alguna información. Yo los invito, si quieren, a la próxima salida para que escuchemos lo que decía gente que la conocía, Sabrina, gente acá en el barrio. Como les digo, están absolutamente conmocionados. Cómo no, Leila, volvemos en cualquier momento entonces allí al Palomar con más información y enseguida también Emilio Ruchansky nos va a dar más datos sobre esta investigación.